bueno he optado por continuar la segunda parte que igual ni lo colgaré pero es que me pensaba que era uno de esos herbívoros grandes y no estáis viendo el bichito este es el de jurásis part 3 no sé cómo se llama pero mirad lo que es eso tío se ve que está ahí comiendo que medio marino medio tal con la película vaya tela lo cerquita que está en nota como tiene que ser narcotista una de esas y tomarlo qué guapo tío bueno vamos a ir por aquí pero vaya dicho visto ese ahí mirad de los chiquitillos otro aquí si pasa por otra desapercibido vamos a ver también muy interesante los pterodáctilos no sé cómo se llamarán pero bueno yo siempre lo he conocido de chico como los pterodáctilos que son los pájaros los grandes bastante interesante mira yo tengo una carne podría ser está pudiendo a la hora de explorar y eso que lo domen porque facilita un montón de las cosas podría a su lomo y yo rey bastante tiempo mirar los bichitos que hay ahí abajo también hay zonas bestiales tío no puede construir la verdad un idioma muy bien conseguido ya os digo es que si esto gráficamente una bestialidad me están contando de la playstation pro ni polla no me compensa la cantidad de fallos que tiene playstation pro hasta ahora además de la cantidad de cosas que les se han eliminado de posibilidades hay incompatibilidades con según qué juego y todo para eso para tener una opción que en la mayoría de los casos según parece vaya a tener que comprar con parche o algo así no sé no me queda muy claro eso pero según he estado leyendo también en su momento cuando iba a salir parecía que tendrías que bajar o ya no sé si gratuitamente o de pago como la adaptación al juego donde del 4k y bueno aparte de tener un servicio 4k me gustaría tomar alguno de esos tíos porque para cazar tiene que estar fino fino eso es lo que nunca he pensado que igual este tipo de animales más chicos como el dilophosaurio y tal para voy a hacer una vuelta por aquí para casa porque me acabo de coja que tengo un montón de carne encima de pescado y que bueno si se me puede pudrir pudrir si no tenéis fuente de agua al principio y tal o acercáis al río a cualquier fuente de agua y le dais al triángulo y ahí hay un raptor ese es un rato eso no un dilophosaurio eso es un hijo de puta más hijos de puta 8 a 3 14 es la única forma de salvaguardar los un poco de los dinosaurios chungos quitando el poder burrear los y tal alrededor de roca o tal es meteros en el agua hasta una zona donde ellos no hagan pie vale es la única forma por eso siempre suelo ir cerca de la costa por pero qué pasa que tampoco tenéis que tener la precaución de que en el agua también hay dinosaurios bastante jodido entonces pues bueno lo ideal es lo ideal ideal e intenta encontrar una piedra en mitad de que haga una especie de islote que hay piedras por ahí un poco en el fondo marino con el fondo pluvial estoy cansado estoy reventado esto estos pájaros digo que son la polla lo que pasa es que es clara mirar el todo igual puedo pegar y me puedo llamar a candela bueno lo malo es que me lo he cargado ah no aquí huye joder hijo puta unos rápidos notas vamos a volver para allá eso también huye hay otros que atacan supongo que irá también un poco más al nivel no ve lo que hay por ahí no ve lo que hay por ahí organizado monstruo vaya guerrilla mira 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 el cocodrilo mira el aligator ese la que le está dando el tricerato monstruo bueno el tricerato también está dando ahí cera pero el pobrecillo creo que no madura mucho y yo estoy como para meterme en la guía y hay un carno de eso el carno es como como un tiranosaurio rex parecido pero con dos cuernecitos en la cabeza lo peor de todo es que aquí hacen pies y como les de procruzar no vaya vaya jauría vamos a irnos para allá enfrente a ver vamos primero por la costa para no atravesar agua profunda ya os estoy diciendo mi finalidad joder como estoy ahora mismo la finalidad es volver a la casa porque me acabo de acordar que tengo un montón de comida al barco que si la pierdo pues bueno mira es un carajo porque es relativamente fácil de conseguir y tampoco sé lo que va a durar en este servidor porque eso estoy dependiente un poco de la de lo que pase con con las actualizaciones entonces vamos a tirar para allá estoy reventando a lo siguiente es un parasaurio eso sin problema sin problema ninguno estos huyen siempre son súper rápidos esto es igual para explorar y eso es tan interesante bastante más rápido que un tricerata no no a nivel 35 este me puede dar pero fino fino yo juraría que mi casa estaría está por allí allí a la izquierda es más será que voy a tirar por aquí portuguitas también son amigas hasta que les toca los cojones oh mierda eso eso ataca también ya os digo ah no estos no atacan vale los que atacan son otros que tienen la boca se llama sabre no sé qué tiene la boca más alarga vale son de los que he cogido también toda esta cantidad de pescado que por cierto también iba a hacer antes el tema del fósforo pero lo he estado indagando y no no he visto cómo hacerlo entonces tendré que investigar es un parasaurio no? a ver si pero claro está huyendo de algo ya veo anda que no qué grande qué grande el parasaurio tío me ha salvado colega qué grande ole tu polla ole tu polla habéis visto tío lo que es la psicología de de la isla si veis un bicho huir y ese bicho no es de los peligrosos es porque le está atacando algo ¿sabes? así va la cosa y habéis visto cómo me ha defendido tío qué grande qué grande no me había cargado un bicho de esos más en mi vida no sé que me haga falta comer pero qué grande qué grande si no hubiera sido por él me funden oh shit cago en sus muertos hostilidad por doquier cualquier lado jones encima estoy reventado cuando os metéis debajo de agua os sale una bombonita de oxígeno ¿veis ahí? os parpadea bueno no hace falta ni qué decir que bueno que si se agota hasta el final pues os va quitando vida nunca he llegado a probar del todo evidentemente para no morirme pero no sé si os quitará vida progresivamente mirad o pasa si os quitará vida progresivamente o si directamente mueres no lo he comprobado ni lo sé ni lo he visto ya os digo he visto gameplay de jugadores y tal pero tampoco muy a detalle entonces para mí prácticamente todo Ark es nuevo o sea por las cosas que voy indagando yo y eso voy a ir por ahí con la esperanza lo que pasa es que no quiero tocar agua hasta que no hasta que no esté más cerquita de aquello o sea te digo porque no me fío no me fío aquí hay fondo ahí hay algo ah mira lo que hay allí aquí no me preocupa pues eso hay unos peces que son los es que creo que se llama algo de sabre o también como el sabretuz ¿no? el diente de sable o es que no me acuerdo ahora mismo no sé tengo la cabeza confundida y no me salen muchos dinosaurios como no estoy puesto todavía en la especie ni nada pues me bailan me bailan los nombres pero bueno hay un pez que tiene la boca así como más afilada ¿vale? que ataca pero es relativamente fácil de matar ¿vale? así un tamaño medio no es muy grande no es de los grandes pero ya os digo no es demasiado difícil y os da una barbaridad de de carne de pescado de pescado crudo yo descansé aquí un poquito yo creo que es bordeando el risco el risco es esto pero bueno la cala ¿eso qué es tío? ¿eso es una cabeza de algo tío? ¿y yo? vaya tela uff bueno pues eso nunca la había dicho y no me voy a poner por delante claro no voy a ser ¡uh! el guichino es un megalodón de eso de los cojones mira a ver white megalodón white male megalodón ¡vamos! bueno pues si hay suerte que no vamos a ir aquí por la costecita sin nada más mucho ruido madre mía vaya bicharraco he visto ahí a la cabeza y digo uff bueno ya estamos por aquí y yo creo que sí que esta es la parte de que da mi isla si se corta gameplay aquí sí que voy a voy a parar ¿vale? pero bueno hemos explorado aquella zona hemos visto el dinosaurio ese grande hemos visto una pelea ahí grotesca y gore de de triceratops de aligator de mierda de carnos y tal y hemos visto un megalodón blanco escondido cual puta el rocaje no hemos librado de un de un raptor gracias a un parasaurio y ahora pues bueno sigo estando perdido pero confío en encontrar mi mi casa yo creo que es por ahí para allá oh shit no 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 raptor tío me cago en su puta madre que hostilidad siempre aquí joder no me ha quedado por un bicho y ahora tiene el otro detrás con lo cual algo me va me va a salvar el culo mientras que está entretenido claro que se vuela y viene para acá es que es toco del culo no tío no yo quiero pensar que no me vea de allí a no ser que esté correteando constantemente de un lado para otro y dando por culo espero que no confío que no pero vaya que me puedo encontrar otro perfectamente por aquí si es que es lo que tiene el juego este no no da tregua y yo que me he perdido yo lo del mapa tampoco lo entiendo porque yo le doy al puto mapa y pues mi ahí estoy y mi puta casa donde está donde está mi casa porque no me la marca si ya he puesto mi cama lo lógico y normal sería que de alguna manera me marcará la zona de respawn lo que me va a pasar yo creo que es por allí creo que es allí enfrente lo que pasa es que por ahí no voy a cruzar porque me suena algo de haber pisado la roca esa y ahí es donde estaba si no recuerdo mal el bicharraco ese grande ¿vale? así que lo que vamos a hacer va a ser bordear la costa para no arriesgar por el agua sobre todo porque habéis visto que pierdo mucha energía en el agua ahí hay uno chungo oh oh una piraña esa de mierda me voy a matar a mi puta tío pues bueno me ha pasado lo que no quería que me pasara que era morir bueno aquí parece que puedo reaparecer relativamente cerca la flechita esa que aparecía era digamos el punto de vuestra muerte ¿vale? y creo que he muerto allí enfrente bueno si no cuando acabe el gameplay pues ya está ¿vale? nos vemos en otra os contaré que pasa a partir del 14 si sea algo nuevo de la nueva actualización o de lo que sea y poco más vamos a intentar yo he intentado que seguí buscando a ver si encuentro mi personaje ah son 15 minutos los que dura el personaje ahí para coger vuestras cosas ¿vale? tenedlo en cuenta si pasa más de 15 minutos ni lo intentéis desistir porque igual ya he desaparecido y estáis ahí desesperados ahí mi colega bueno creo que he respawneado en una zona que no es la que debiera yo pensaba que sí el puto personaje no hace más que cansarse qué desesperación si yo creo que esto ya lo he hecho tío yo tengo que cruzar para allí enfrente ¿no? todo esto